¿Estás pensando en armar la PC de tus sueños? Y te preguntas si el AMD Ryzen 7 5700 es el procesador que necesitas. Aunque los Ryzen 7 5700X y 5700G son opciones populares, el 5700 se sitúa en un punto intermedio que puede hacerte dudar. ¿Es esta CPU la mejor elección para juegos, streaming y creación de contenido? ¿O es solo una opción intermedia sin mucho que destacar? Aunque siempre digo que todo procesador tiene su usuario ideal, y si lo que buscas es un procesador que pueda manejar el gaming, streaming y creación de contenido todo al mismo tiempo, este CPU cumple con este objetivo, aunque puede ser una no tan excelente opción. ¿Pero por qué digo esto? En primer lugar, abordemos las especificaciones del Ryzen 7 5700, con 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad base de 3.7GHz y una velocidad turbo de 4.6GHz. Este procesador está diseñado para ofrecer un rendimiento sólido, aunque comparte los 16MB de caché L3 con el Ryzen 7 5700G. Queda un poco atrás del Ryzen 7 5700X, que ofrece 32MB de caché L3. Y aunque la revisión PCI Express 3.0 puede parecer una desventaja en comparación con las versiones más nuevas, aún ofrece una capacidad de procesamiento eficiente para la mayoría de las tareas. En la prueba comparativa de CPU Passmark, esta CPU obtiene 24.226 puntos, lo que lo sitúa por debajo del Ryzen 7 5700X, por 2.446 puntos. Entonces, ¿Cómo funcionará el Ryzen 7 5700 en juegos? El Ryzen 7 5700 maneja juegos con gran destreza, desde shooter competitivo hasta títulos de alto rendimiento como The Witcher 3, aunque podría tener un 16% menos de rendimiento en comparación con el Ryzen 7 5700X. Sigue siendo una opción robusta para una experiencia de juego fluida. Y si te gusta la transmisión en plataformas como Twitch o YouTube, las capacidades de subprocesos múltiples de esta CPU, hay que decir que la convierten en una excelente opción para codificar y decodificar videos en tiempo real. El Ryzen 7 5700 es adecuado para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos, y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, combinándolo con una buena gráfica dedicada. El Ryzen 7 5700 no solo trata de rendimiento puro, sino también de eficiencia, ya que posee un TDP de 65W, el cual es relativamente bajo para un procesador de su calibre. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. Y hablando de longevidad, esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 3 de AMD, ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5700 es compatible con el socket AM4, el que se utiliza ampliamente en una variedad de placas base de diferentes fabricantes. Esto significa que no deberías tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador. Y variantes de placas hay muchas. Deberá guiarte por tus necesidades personales. En mi caso particular tengo una Aorus B450 Pro Wi-Fi y una B550 que cumple con lo que necesito. Pero sí deberás poner atención en la BIOS de la motherboard que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Para este caso en particular es necesario emparejar con una gráfica dedicada, a diferencia de un procesador como el Ryzen 7 5700G, lo que obviamente querrás hacer por el tema del gaming y tareas de creación de contenido. Y que este procesador es compatible sin problemas con tarjetas Nvidia y AMD. Y opciones de gráficas para este procesador pueden ser perfectamente una RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3080, 4060, 4060 Ti, 4070 RX 6600 XT, 6700 XT, entre otras opciones. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5700 ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido. Pero pese a que se podría pensar que el Ryzen 7 5700 es un 5700 pero sin el plus de los procesadores X, pero la realidad es que es un 5700G, pero sin los gráficos integrados. Así que ese es el concepto que hay que tener claro a la hora de elegir este procesador. Y en Amazon podemos ver que el Ryzen 7 5700X y el Ryzen 7 5700G son los que se encuentran en mejor oferta. Por lo que, dependiendo del precio en tu país, será la condicionante para decantarte o no por este procesador. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Ryzen 7 5700? ¿Lo preferirías por sobre el Ryzen 7 5700X y Ryzen 7 5700G? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video de comparativa de estos procesadores. ¡Suscríbete al canal!